No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase el momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Para Gilda, un amor No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú Y esa orquesta como suena Es el trampón Tú Y todo junto arriba Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Por mucho amor Y todo el cariño Delio Pante Abel Pintos Y la princesita Karina Con amor para Childa Y este tema va dedicado para todos los que alguna vez su primo corazón roto Lo que daría por volver a cuando es que tú me querías Llego a casa y cada vez está más fría y mi cama hoy se siente tan vacía No mentía cuando te decía tú y yo no quiero nada menos que seas tú Y yo no quiero que termine lo de tú y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falta Y que me falte todo y no tenga nada y estemos juntos otra madrugada Y que me falte todo y no tenga nada y estemos solos otra madrugada Y traemos el invitado especial Y traemos el invitado especial Un fuerte aplauso para el pintor Y estar contigo se siente como un hogar Y que me falte todo y no tenga nada y no tenga nada y estemos juntos otra madrugada Y que me falte todo y no tenga nada y estemos juntos otra madrugada Y que me falte todo y no tenga nada y estemos juntos otra madrugada Y que me falte todo y no tenga nada y estemos juntos otra madrugada Muchas gracias, buenas noches Hoy vamos a bailar como en los tiempos de antes Nadie lo baila mal, más suave y elegante Suave, suave, suave y elegante Suave, suave, suave y elegante Yo paso la vida transformando Todas mis penas con el canto Como balena con el pongo Tú, radiante luz de luna iluminando Voz de sirena y de quebranto Me das tu amor Tú tienes fuego, enciéndelo si tienes miedo Apágalo de lo que digan Se carga Dios y de este ritmo Me encargo yo Hoy vamos a bailar como en los tiempos de antes Nadie lo baila mal, más suave y elegante Suave, suave, suave y elegante Suave, suave, suave y elegante Aquí las lágrimas se van al combate No venga con este baja la presión Los palmeras controlando la situación Y el carnaval se formó Como dijo se le acusa Pa' que no se expire Las penas se van bailando No lo olvides En la vida hice mil locuras Mil amores como tu ninguna En el fuego, enciéndelo si tienes miedo Apágalo de lo que digan Se carga Dios y de este ritmo Me encargo yo Hoy vamos a bailar como en los tiempos de antes Nadie lo baila mal, más suave y elegante Suave, suave, suave y elegante Hoy vamos a bailar como en los tiempos de antes Nadie lo baila mal, más suave y elegante Hoy vamos a bailar como en los tiempos de antes Nadie lo baila mal, más suave y elegante Suave, suave, suave y elegante El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrázame un rato Que no quiero enterarme Que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Seguro vos encuentres Quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar muy lejos Te lo pido por piedad Nena No me olvides Si cada despedida es una roca sobre el mar En este corazón hay muchas piedras No voy a arrepentirme No voy a arrepentirme de decirte la verdad Cambiaste con tu amor mi vida entera El tiempo de alejarme El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrázame un rato Que no quiero enterarme Que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Si seguro vos encuentres Quien te quiera de verdad Porque vos sos libre Y yo voy a estar pensando en volver En regresar, nena No me olvides Maldita sea la duda Y la costumbre de pensar Que no se puede amar de esta manera Yo vivo en la distancia Pero puedo regresar Y amarte cada noche Y cada estrella Seguro vos encuentres Quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar pensando En volver, en regresar, nena No me olvides Si cada despedida es una roca Sobre el mar Nena, nena No me olvides Que yo vivo en la distancia Te lo pido por mi edad, nena No me olvides No me olvides No me olvides No me olvides Nena, nena No me olvides Abrázame un rato No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiendole el alma al diablo No me gusta vivir así 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 como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras de arañar la arena Partido en oce mil pedazos Callándole la voz del alma los dos Asumiendome un caso perdido No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiendole el alma al diablo No me gusta vivir así Así como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras de arañar la arena Partido en oce mil pedazos Callándome en palabras mudas Callándome la voz del alma los dos Asumiendome en palabras mudas Así como si no estuviera Así como si no estuviera Así como si no estuviera Partido en oce mil pedazos Callándome la voz del alma los dos Asumiendome en caso perdido Suelo detenerme frente a algún espejo Porque en el reflejo siempre estás ahí Pasó el andar de noche con un mar abundo Naufragando el cielo en ese mar profundo De sentirte tanto y no tenerte aquí Te extraño Y me siento solo si no estás conmigo Aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo Con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mis sentimientos Chicas Quiero que me entiendas todo lo que digo Quiero que lo escuches en esta canción Todo lo que tengo, todo lo que vivo Ya no vale nada, no tiene sentido Ya no vale nada, no tiene sentido Con la vida entera, no tiene sentido Ojalá tu abrazo fuera un cielo eterno Ojalá mi mundo terminará en ti Gracias a la vida entera, no tiene sentido Gracias a la vida entera, no tiene sentido Gracias a la vida y a Dios que te tengo Con la vida entera, no tiene sentido Con la vida entera, no tiene sentido Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mis sentimientos Oh, 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 oh Yeaho, oh, oh, oh Familia Belera, buenas noches Marcela con nosotros, familia, ¿eh? Marcela Morelos Te miro a los ojos, ay, esos ojos, por Dios, qué hermosos Tu boca me nombra y eso me pone tonto y nervioso Y me pongo a bailar y te hago reír Me empiezo a acercar y te pegas a mí Y ya nada puede separarnos Apagamos la luz, encendemos la piel Desde el beso inicial hasta el amanecer En la cama vamos a quedarnos Abrazados y mirándonos Desnudando la noche Locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos Al placer de los cuerpos A la luz de la luna y al amor Abrazados y mirándonos Desnudando la noche Locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos Al placer de los cuerpos A la luz de la luna y al amor A la luz de la luna y al amor Te miro a los ojos, ay, esos ojos, por Dios, qué hermosos Te tomo las manos Te tomo las manos, no sé decirte cuánto te amo Y me pongo a bailar y te hago reír Y me empiezo a acercar y te pegas a mí Y ya nada puede separarnos Apagamos la luz, encendemos la piel Desde el beso inicial hasta el amanecer En la cama vamos a quedarnos Abrazados y mirándonos Desnudando la noche Locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos Al placer de los cuerpos A la luz de la luna y al amor Abrazados y mirándonos Desnudando la noche Locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos Si hubiera imaginado Antes de este momento De seguro no habría sido tan Perfecto No, no Abrazados y mirándonos Desnudando la noche Locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos Al placer de los cuerpos A la luz de la luna y al amor Abrazados y mirándonos Abrazados y mirándonos Locos enamorados tú y yo Abrazados y mirándonos Abrazados y entregándonos Abrazados y mirándonos Al placer de los cuerpos A la luz de la luna y al amor Te vuelves parte de mi ser en mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo Que me regalan tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá La noche brilla con tu luz en la distancia Tu imagen reina y es su brillo el que me alcanza Me leo en cada movimiento de tu sombra Que baila cada vez que mi canción te nombra Quizá esta vida se termine dando cuenta Que sea solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras Porque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Yo que nunca morirá Yo que nunca morirá